Saludos amigos, buenos días Ahora nos vamos a echar una salsita Espirus de Bellano, bien rica Cafécito, salud Esta es una salsa Que la pueden usar en Taquitos de pollo En muchas cosas, en calditos Esta muy sabrosa Ya se me había olvidado Esta la decía hace yo Como 30 años Esta se puede hacer hasta en molcajete Si ustedes quieren, yo la voy a cocer aquí ahorita Y luego la voy a moler en la licuadora Pero así como quebradito Es bien fácil de hacer Le vamos a poner aquí en la ollita Dos jitomates Ya están enjuagados Cuatro chiles amarillos Dos jitomates Tres de ajo Y le vamos a poner su agüita Para hervirla Y luego le vamos a poner sal Ya cuando esté lista Por lo pronto ahorita le vamos a poner hervir Ya van a ver que rica va a quedar Está muy rico el cafecito Vamos a poner aquí Aquí se mira Dos jitomates Dos serranos Tres ajitos Tres chiles amarillos Y la vamos a poner sal Ya cuando la vuelamos La pueden hacer ustedes si quieren En el molcajete O en la licuadora Como ustedes quieran Yo la voy a hacer en la licuadora Y aquí la vamos a dejar cociendo Hasta que estén bien cociditos Y luego vemos como queda Esta la podemos usar como para chips Para botanita Todo eso Que ustedes quieren Muy rica que va a quedar Ya no la he visto esta salsa La salsita Viene de allá de mi rancho Me acuerdo Viejos tiempos Va quedando la salsita Miren más Bien cocidita señores Hasta huele Les va a gustar Muy rica también Igual que las otras Ahí se las encargo Díganme si está bueno o no está bueno Parece que ya está listo Miren Ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a dejar aquí Un ratito Para que se enfríe Para que no está calientito Sale falta poquito Ahí lo vamos a dejar Y Después lo vamos a dejar Que se enfríe Para ponerlo en la licuadora Y echamos Nomás salecita Y ahí está lista Una rica salsita Bueno aquí está ya Le vamos a poner Los tomatitos Ya cocidos Ahí está miren Los chilitos Los tomatillos Dos jalapeños Y dos ajitos Le vamos a dejar Poquita agua No mucha Depende como vaya quedando Ahí ven Si ven la agua Por aquí así Le vamos a echar Un poquito más Que se mire Especita Nomás Nomás Y así le falta Le echamos Ahora si ya tengo Sal de mar Vamos a echar Una cucharada Nomás Para Para el saborcito No la llene Completamente Una cucharada Después la van probando Ok Vamos a ver Como va a quedar Vamos a probarla Con una cucharada de sal Quedo muy buena Ya no ocupa Más agua Vamos a echarle Otro poquito De molido Me vino muy fuerte No muy molida Ahí está Ahora vamos a ver Donde lo vamos a poner Vamos a buscar Un traste Vamos a poner aquí Para que se mire bonito Está muy grande Está muy grande Yo creo A ver Vamos a ver Vamos a poner aquí Aquí Un traste Vamos a poner aquí Unas para que la vean Como se mira Está bien rica Esta salsita Miren Así quedó la salsita Señores Miren nomás Que chulada Así miren Vamos a poner aquí Así quedó La salsita Nomás para que la miren Miren Ya se puede Comer con Doritos Con chips Tostaditas Una botanita Ya que sin frío Ya que sin frío Va a saber Un poco mejor Esta calientita Miren Que sabrosa Está A ver Dejé la par aquí Porque vamos Así Así nomás Quedó la salsita Miren Salsita De chile amarillo Con jalapeños Ajos Y jitomate Muy rica Te lo recomiendo Quebradita Para que parezca Como que es de molcajete Con esta salsita Se pueden hacer Unos huevos Un desayuno de huevos Unas costillitas De puerco Me lo recomiendo Quedó muy rica Ya que estamos aquí Vamos a mandar Unos saludos Para Lola Serreño Jesús Hernández Para Rosa de León Para En Chicago Fernanda De Sacramento Para Hugo López Para Hernández Productions Y un saludo Para Yolanda De Tijuana Hay bendiciones A todos Y gracias Por su apoyo Y espero Les haya gustado La La salsita Está muy rica Se me está Antojando Hacer unas costillitas En esta salsita Van a quedar Muy ricas Ahora en la tarde Muchas gracias Y bendiciones A todos Mis suscriptores No se les olvide Suscribirse Ahí estamos Y bendiciones Amigos Y ahí les traigo Otro video Que estoy preparando Muy bueno A ver si les gusta Gracias Bye Bye